La situación en nuestro hermano, hermano país de Haití está que arde. Introdujeron ahí a la gente de la CIA, Guy Philippe, y la vaina está armada. Se está armando tremendo lío. Ayer 7 de febrero comenzaron los desastres. Varias personas han lamentablemente perdido la vida. Hay una desestabilización terrible en la nación haitiana. Como que para lo que estaban viviendo, para el infierno que estaba viviendo, ahora es peor. Porque 7 de febrero es la fecha que escogieron para derrocar al muy débil gobierno de Ariel Henry. Entonces, ante este mar de inestabilidad, le preguntaron a principios de la semana en LA Weekly, digo LA semanal, LA semanal a Luis Abinadera, el presidente, que si estábamos preparados para manejar un posible éxodo de haitianos hacia nuestro país, él dijo que sí, que estábamos bien. De hecho, ayer hubo unos desfiles militares. Yo digo que son desfiles militares, bulto, hay antimovimiento, ante un posible éxodo de haitianos. Yo quiero que aquí analicemos la situación y que ustedes me digan si es cierto que estamos preparados, como dice el presidente. Mira, el presidente dijo, casi también, estamos preparados para cualquier eventualidad que suceda. ¿Quién creo que dijo eso? Luis Abinadera. En LA Abinadera, lo dijo el presidente, le preguntaron al presidente, que estamos preparados para cualquier eventualidad en Haití. Inclusive, él no solamente dijo eso, sino que minimizó las reacciones, diciendo, bueno, estamos preparados para cualquier eventualidad porque ese país siempre ha estado en eventualidades con relación a nosotros. Y las hemos manejado sin problema. Lo que a mí me llama mucho la atención, si es una forma del presidente tratar de calmar a la población para que no se preocupe. Que por ese lado, tú dirías, bueno, tiene sentido que el presidente busque la calma en la población. A mí lo que me preocupa es que real y efectivamente el presidente esté convencido de eso. Porque si bien es cierto que, por un lado, es comprensible, ¿no?, que la República Dominicana pueda manejar la incursión de algunas bandas, de algunos cientos de haitianos, ¿verdad?, que vengan, que puedan moverse, o hasta miles, dos, tres mil, cuatro mil, de una sentada sin documento, que quieran incursionar por la frontera. Yo diría, bueno, eso podría ser manejable, sería cierto. Ahora, que me diga a mí el presidente que si estalla una guerra civil por esta indefinición de Estado que hay en Haití y humanitariamente un grupo de 300, 400, medio millón, un millón de haitianos en desbandada arrancan del país vecino hacia la República Dominicana buscando sobrevivir, buscando refugio, va a poder controlar eso, medio millón, un millón de gente en la frontera, presidente. Va a poder controlar un éxodo masivo así. ¿Cómo? ¿Cuál es la logística? ¿Cuál sería la estrategia? Cuando venga medio millón de gente, niños en brazos, envejecientes, mujeres, hombres, jóvenes, corriendo, aterrados, asustados de lo que está pasando en su país, corriéndole a la retaliación, ¿verdad? Al abuso armado, al daño físico, a una muerte inminente. Cuando pase eso, ojalá y no suceda, si estalla una guerra civil en Haití y vengan masivamente a esa Dominicana, ¿cuál va a ser la logística? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la preparación que tiene el país para manejar 500 mil, un millón de personas que vengan en desbandada en un solo día? 500 mil haitianos corriendo entre niños, niñas, jóvenes, envejecientes, mujeres y adultos y hombres corriendo hacia la frontera. ¿Cuál es la preparación que tenemos? Ninguna, 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 yo no hay, a ver, nuestros militares no creo que tengan mucha experiencia en tácticas disuasorias para qué es lo que implica este tipo de crisis, porque tú no puedes armar, o sea, tú no puedes resolver de otra manera, de una manera violenta, quiero decir, ¿verdad? De cómo hizo Trujillo en el 37, ¿no? Que de hecho, si vamos a eso, Trujillo estaba preparado. Pero lo que yo te digo, Mario, o sea, yo estoy metiendo este tema aquí porque yo lo que escuché en el sol de la mañana fue una barbaridad y preocupante porque viene de un vocero del gobierno, por lo menos en los medios de comunicación, y hablo de Virgilio Félix en el sol de la mañana. Ese señor dijo, ante una, digamos, un planteamiento ahí de José Laluz, que es siempre incisivo, que José Laluz, como es muy bueno, te puede sacar la verdad de repente, ¿no? Dice, y entonces, si estamos preparados, ¿cómo usted dice? El presidente no puede decir eso, es un problema. Nosotros no estamos preparados para eso, como estamos comentando aquí, lógicamente. Correcto. Que es lo que manda el sentido común. Y él dice que sí, que estamos preparados, y que cualquier cosa, lo del 37, o sea, masacre. No, yo lo escuché, básicamente, porque cuando José los cuestiona, Virgilio dice en su momento que tú sabes lo que ha pasado, un genocidio. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Una masacre, un genocidio. Yo no quería decir genocidio, pero el tema de la monetización, pero diablo, eso era. Entonces José se quedó, ¿cómo así, Virgilio? ¿Cómo tú dices eso? ¿Qué van a hacer? ¿Entrarle a ti? No, eso no puede ser. Yo lo escuché también, yo lo escuché también. No, eso no puede ser. Entonces, pero que lamentablemente para allá apunta las cosas. Entonces el presidente, y como tú te decís, yo coincido contigo totalmente, o sea, asumir esa actitud, decir eso, y mucho más de una persona que está altamente ligada al partido de gobierno, es un desatino, es un mal mensaje. Aunque todo apunta, real y efectivamente, de que un éxodo masivo puede suceder eso. No creo que el presidente se atine a eso, porque no sería táctil o coser inteligente y tampoco es humano, no creo que nadie quisiera mancharse la mano de sangre. O sea, como tú me vas a decir a mí, que la reacción inmediata de un país ante un éxodo humanitario sería entrar a tiro a la gente, a los civiles, por Dios. Eso en ninguna cabeza cabe. Y el inferir eso, Virgilio, es un desatino total para mí. Pero a mí, mira, es un vocero, señores, es un comunicador político oficialista del que estamos hablando, ¿eh? Eso muestra, coño, esa es la catadura de los comunicadores perremeítas que tienen, men. Qué mediocridad, loco. Qué irresponsabilidad. Eso es lo que ustedes tienen en el principal programa de radio que hay en el país, porque hay que decirlo, en el principal programa de radio del país, eso es lo que ustedes tienen de vocero. Ese reaccionario, ese simpatizante de un genocidio, ese simpatizante, coño, de lo peor que ha pasado en este país. Porque eso es él. Coño, mano. O sea, tú podrías... No, es que yo lo he oído varias veces, Mario, es que yo lo he oído varias veces, ese tipo un racito, un reaccionario. No, pero es que dale la verde. Coño, y no tiene con qué, porque él no es blanco. Yo lo pongo a abajo, feo, coño, viejo. Tú le das la verde de que fue un lapsus de sinceridad, diciendo, bueno, no, si pasa, no sabe que se puede armar. Que eso es lo que infiere uno. O sea, esa es la preocupación de uno. No es una postura. Pareciera que lo del fue una postura, pero yo digo a ti, Jimmy, porque yo lo digo, ¿verdad? Lastimosamente pensando eso mismo, pero no como forma reaccionaria, sino de prevenir, de prevención. Porque dice, bueno, tenemos que estar preparados para que suceda eso. ¿Para que suceda el qué? Esa estampida. Ahora mismo no hay gobierno. Oficialmente, ni legislativo, ni presidencial, porque no tenían presidente, lo que tenían un primer ministro, ¿verdad? Y no tenían diputados, no hay congreso. Ahora no hay congreso ni primer ministro, no hay nada. Y este señor se comprometió con la oposición en el 2021-22, firmó un acuerdo de que no iba a durar un día más a partir del día 7 de febrero, y que él se comprometía a realizar elecciones, y no la hizo. Entonces, ¿quién está liderando la oposición ahora más férrea que él tiene? No es Claude Yosef. Es G. Philippe. Confeso, delincuente. Estuvo preso. Que estaba altamente ligado al narco y a las drogas. Entonces, cuando tú tienes eso en ti, tú no puedes, aunque tú esperes que todo pase bien, pacíficamente, y por obra de, qué sé yo, de la casuística, ellos se lleven bien, acéfalamente, y vayan a elecciones, tú puedes esperar que pase eso. Ahora, tú tienes que estar preparado para lo peor. Y lo peor que puede pasar es que se arme una guerra civil en Haití, y que empiece un éxodo masivo de haitianos hacia la República Dominicana. Y para eso, ¿estamos preparados? No es que solamente no estamos preparados, sino es que tenemos a un presidente de la República que ha dado muestra muy clara de no estar preparado en ningún conflicto fronterizo. Casualmente, después de ese error que hizo el presidente Luis Abinader de cerrar la frontera arbitrariamente, las cosas en Haití vinieron acelerándose hasta llegar a esto. ¿Recuerdan ustedes que las bandas se activaron y el líder de la banda, este, el otro, ¿cómo se llama? Barbecue. Barbecue. Barbecue fue después de esas medidas de Abinader que tomó otro protagonismo. Se unificaron, se unificaron y la gente se abocó al liderazgo inmediato con represión que puede tener clavada. Y eso fue por una decisión sin precedentes del presidente de la República sobre las políticas fronterizas y la medida que tomó erróneamente. Imagínate ahora ese mismo presidente tener que lidiar con un asunto de esa magnitud. no podemos confiar en el presidente con eso. Bueno, entonces, aquí el gran problema Maracayo, a eso mismo que tú dices, es que la batería de comunicadores, y ahí le tomo la palabra a él, ligados. Ya mira cómo empezaron. Exactamente. Y fue lo mismo que hicieron cuando esa decisión de cerrar la frontera. Que yo le he dicho, es una tontería, es una estupidez, es un error garrafal de marca mayor. Y todo el mundo con todo el de frente y con conocimiento inclusive de, en materia diplomática, eso es un error. Porque tú lo que estás dándoles razones al que está mal, ¿verdad? Para que reaccione mal justificadamente. Los propios haitianos le decían al presidente, usted no tiene que cerrar la frontera, señor presidente, ese canal, nosotros mismos no nos vamos a poner de acuerdo, eso no se va a llevar a cabo, o sea. Sabemos. Entonces pagaron justo, entonces el Ligo Manso se barró. Sabíamos que ese canal a nivel de ingeniería tampoco tenía el futuro. No, eso fue por una acción política, electoral, electorera. No, pero yo quiero destacar, muy puntual. ¿Qué hicieron las aurías de comunicadores bocina del gobierno? ¿Qué hicieron? Eso está bien. Y estuvo bien. ¿Cómo es posible que nos dejemos joder que lo ha estudiado todo el tiempo? Está bien cerrado y nosotros lo apoyamos. Un reguero de comunicadores que simplemente por defender una acción del gobierno sin utilizar el cerebro en lo más mínimo para analizar. Que usted, por seguirle la corriente al gobierno que está defendiendo lo que le está haciendo daño porque es una mala decisión, tuvo que recular. ¿Qué se logró con eso? En ese momento. Cerró la frontera, quebró negociante, llevó hambre la frontera y no está abierta ahora. Se detuvo la obra. ¿Qué se logró con eso? Una estupidez de marca mayor. Entonces, y miren cómo vamos ahora con el tema de Haití, con el tema interno que tiene Haití. Que aquí, por más que tú digas, repercute en Dominicana. Y aunque no tengamos y no podamos tener una solución dominicana al tema haitiano, como dicen, como han acuñado, no va a haber ni habrá solución dominicana al tema haitiano. También es una estupidez porque vivimos con ellos ahí, son vecinos y está la mitad aquí y lo que pase allá repercute aquí y aquí deben existir políticas públicas y diplomáticas para nosotros poder manejar la crisis haitiana. Obligado porque vivimos con ellos o separemos la isla y empujémosla y vamos dando 15 kilómetros de mar. Si nosotros no podemos hacer eso, entonces tenemos que tener acciones estratégicas para mediar con eso porque lamentablemente son nuestros vecinos y lo que le pase a ellos repercute en nosotros. Pero Mario, Guy Philippe no tiene dos días en Haití. Guy Philippe no llegó anteayer. Guy Philippe llegó, lo plantaron ahí porque repito, lo plantaron, lo plantó Estados Unidos ahí y responsablemente lo plantó ahí para armar. Que Dominicana debió reaccionar fuertemente contra Estados Unidos por eso. Ante la presencia de Guy Philippe ante la presencia de Guy Philippe debió reaccionar. Pero con Estados Unidos. Claro, tenemos un tipo aquí que sospechosamente arma una revolución. ¿Cómo diablo usted no ponga a estar armando una revolución? ¿Cómo diablo y estaba en una prisión de Estados Unidos? Vamos a hablar claro de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes quieren desestabilizar República Dominicana? Porque eso es lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso es algo que tenían que plantearlo. Pero República Dominicana no está preparada para absolutamente nada con el tema de Haití más que explotarlos económicamente sobre todo desde el irresponsable empresariado dominicano. Esta es la quinta pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta. técnicías. Bueno, de Haití se dice o a a a